hola que tal bienvenidos a mi canal N.Casper sean todos bienvenidos que creen ahora en méxico en nogales sonora una inundación en la crecida de un río en una calle arrasó con vehículos estuvo fea la situación vamos a ver este vídeo te invito a que te suscribas a que le des like a que compartas iniciamos ay ahí está alguien ¡Vamos a ver! ¡Ay! Pensé que me iba a llover ¡Ya me mojé! ¡Ay, amayita! 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 ¡Ahí viene otro! ¡Ahí viene otro! ¡Oye, es un chico de fuerza! ¡Ay, su mamá en mi cara me va a llevar a mí también! ¡Ahí viene otro! ¡No traerá gente! ¡Trae prendidas las luces! ¡Y viene otro! ¡No, mamá! ¡Ay! ¡Mira, no saltes, amor! ¡Ay! ¡Ay! ¡Yo creo que el negro! ¡Ay! ¡Agua, agua, agua! ¡Se metió el puente! ¡Ay, no! ¡No traerá en carro gente ese! ¡Ay! ¡Trae gente! ¡Hay gente! ¡No hay gente! ¡Vamos, mira! ¡Otra, vamos, mira! ¡No hay gente! ¡Sí! ¡No sé! ¡Es que trae prendidas las luces ese negro! ¡Se va a ir! ¡Se va a ir! ¡Se puede! ¡Se va a ir! ¡Está ahí bajó! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios santo! ¡Estoy inundada! ¡Llenar el chisme! ¡Dios santo! ¡No, que no se baje! ¡Hay que cerrar bastante todo, güey! ¡Hay que un menos hacia adentro! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, pobre gente! ¡Ay! ¡No hay gente! ¡No hay gente! ¡No hay gente! ¡No hay gente! Hey, súbete con tu hermano No, no, ni que pelota, ni que nada Hoy se fueron los otros dos carros, allá se quedaron atorados Y allá está uno en el medio, ese sí trae gente No sepa, no, creo que no Pobre gente que se quedó sin sus carros Destruidos Ahí está atorado uno, ahí, ahí está un carro atorado debajo del arroyo A mí me está alcanzando el agua Ahí hay otro carrito Ese también tiene gente adentro Pobre gente que se quedó tanto en el medio Pobre gente que se quedó tanto en el medio Diantro Córdat Ahí está atorado uno, ahí abajo Esto sucedió en Sonora, amigos En Sonora estuvo fea la situación, estuvo desagradable Estuvo fuerte la lluvia Y pues vamos a ver cómo quedaron los vehículos Ya cuando se bajó la lluvia, cuando bajó la inundación Aquí salen algunos videos también De cómo van quedando los vehículos Cómo quedaron los vehículos Quedó uno abajo del puente, aplastado Quedó aplastado bajo el puente Y pues sí, quedó muy muy mal este vehículo Vamos a ver si alcanzamos a observar Miren Hay que tener cuidado con este tipo de inundaciones Si ven alguna calle que esté llena Que esté corriendo agua No intenten cruzarla No intenten pasar con su vehículo Estos vehículos fueron arrastrados Pues no se sabe todavía Si llevaban gente o no llevaban gente Pero fueron arrastrados Hoy este 27 de julio de 2021 En Nogales, Sonora Vamos a cambiar la pantalla Mane Casper Gracias. Gracias. Bueno, ahí se alcanza a observar, se alcanza a observar cómo quedaron los vehículos. Ahorita vamos a ir a otro video también donde sale el vehículo, sale el vehículo aplastado bajo el puente. Miren, esto es cuando va bajando ya el agua. Vamos a verlo, miren. Miren, tenemos la pantalla. Miren, aquí comienza a bajar la lluvia, miren. Aquí comienza a bajar. Vamos a ver cómo quedaron los vehículos. El vehículo que arrastró la lluvia quedó bajo el puente. Quedaron dos vehículos bajo el puente. Fue muy mal. Esperemos que no hayan llevado gente. Esperemos que no hayan llevado gente. Ahí van los rescatistas y aparentemente. Ahí van los rescatistas. Miren, aparentemente hay gente dentro de un vehículo. Esperemos que no vaya gente. Comienzan a llegar los cuerpos de emergencia en Nogales, Sonora, para auxiliar los vehículos que fueron arrastrados. Ahí están los vehículos hasta el fondo, miren. Bajo un puente. Ahí están bajo el puente. Ahí están bajo el puente. Ahí está 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 bajo el puente. Gracias. Gracias. Pues ahí está trabajando. Ya no se alcanza a observar si iba gente en los vehículos. Esperemos que no. Bueno, hay que seguirnos cuidando. Recuerden, nos invito a que se suscriban. Denle like y compartan. Compartan y denle like para que el algoritmo de YouTube nos favorezca. Y muchas gracias a todos los que nos siguen. Nos vemos en el siguiente video. Soy su amigo Nene Casper. Esto es en Nogales, Sonora, México. No es en China, no es en Alemania. Es en México. También las lluvias afectan en diferentes estados de la República Mexicana. Y esto fue en Sonora, en Nogales, Sonora, México. Bueno, nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima, amigos. Soy su amigo Nene Casper.